Hola chicos, el día de hoy voy a estar haciendo un pequeño reto muchachos Donde trataré de ganar una partida sin poder plaquearme Las únicas placas que voy a tener son las que me dan cuando inicio la partida Y de ahí no puedo plaquearme de ninguna forma Así que muchachos, sin más introducción yo les dejo con este gameplay Donde trataré de ganar una partida sin usar placas Bien, ¿dónde se están andando estos muchachos? Batirre, batirre bro Me gustaría, la verdad, una mirita Ey, ey, ey KO Esfímero Lo veo, eh Se ha bajado Y tantito Si, loco Ni pedo me ves a Así en la vida Lo peor es que ni siquiera me parecido un sub paso Nomás sentí el balazo, loco Me venga eso, brother Me cerraron la puerta, güey, y ya empiezo a sentir un pico de calor Pa' Sakura Son God's Heroes, ¿no? Supongo Rápido porque no va a empezar Vámonos ¿Es un forma de Sakura? A la mejor Van a ir al drop de acá, güey Podríamos agarrar Descargar ese drop O sacar nuestras cosas Yo sí veo que tardan tres años Para moverse los mamáueves ¡Uy! ¡Uy! ¡Senta, bro! Por un momento pensé que me ha reventado un poquito ¡Guau! Sí, sí, ahora tengo que tener cuidado de eso de bajarnos Sí, vienen, 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 vienen Granada, eh Granada, 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 granada Sí, sí, sí Altito, altito Vas con derecho la moto Aquí Para que no la vean Yo aquí vamos a quedarnos nosotros igual ¿Qué vamos a hacer, Diza? ¿Pero no quedan? ¿No nos ven de este lado? No Creo que no, no De hecho ahí se ve al chaval Oh, San Pedro Empiezo con granada, Diza Uy, lo tire Dispárales, Diza, porque creo que había otro ¡Uuuh! Ahí, ahí Hay dos, eh Aguanta Tirado ¿Qué está ahí, papi? Falta uno ¿No está? Nos tiró cagadita, eh Múvete Múvete, múvete 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 Liza Múvete Liza Liza, ven No, me está bloqueando un minso Me olvida Múvete 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 Lo tomamos que bajar Pero no sé de dónde lo tiró Fue de por acá por izquierda Derecho, izquierda, derecho Está quieto, bro Lo tiré Eliminado 150 Ay, qué complicado Nos tiraron cagados y dicen Muerte, 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 pa Qué situación tan complicada En la que me encontraba Adelan la moto, loco Qué miedo No se fueron Se hicieron por atrás Se regaló No mames, Diza Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Muerte, perro Ay, güey, como que no lo doy Soy manco Esta es una mía, pa Ahí está, ahí está No, ya recogieron a los que tumbé aquí, güey Ah, voy a tirar Baja, baja Uy, era el de Tenía la bazooka, loco Buenalo Destruir el vehículo ¿Cómo vino y suena? Va, entonces van a tener que salir y los podemos agarrar Vaya, no tenemos placa, pa 150 Los veo No, 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 no 90, pa El de blanco La Charlie, la Charlie Sí, sí, la vi, loco Tira, 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 tira ¿Hay un machista a hacerlo por zona, loco? Sí, sí, sí Tratando de rescatar a la Charlie Igual no tengo que meter a zona, bro Y nosotros Sí, loco, ese va a venir aquí por zona, loco Se va a comer la zonita ¿Cuánto mete? Voy a empezar a meter ¿Es ese güey? Dios mío Va, la tira, la tira Oh no Ya tengo ubicado el otro güey Y está separado de sus compas Así que Podremos agarrarlo sin querer Queriendo Está aquí al lado Uf, lo tengo al lado mío, de hecho Eliminado, va Mete a toda zona, mete a toda zona Corre, Disa, corre Sí, loco Diablo, loco Como agarramos de carnada el drop, güey Lo siento, bro, la manera para ganar sin comprometerme Sí, loco De hecho, había cargado una pepita, loco Y saltaste a un lado, loco Y no mames, loco Ah Me tembló, dije Esa me mata No me jodas, patelatra Me volvió a meter a zona tantito, bro Viene vehículo, eh Ah, creo que son ellos, ¿no? La Superbeba y el Raúl ese No mames, Disa Espera que no estoy contigo, eh Me vine tantito acá No, no, no Como tal, a mí no me llegó Pero sí, hay vehículo por acá Puede que el que quedó ahí con la Charly Es que no sé Acaban de caer dos en zona, pa Pero no sé si Era la Charly y el otro vato Hey, vehículo nuevamente Y aeromoto ¿Aéreo? Me está metiendo a zona Creo No, aquí o no Dale, Disa Está una, bro No mames No, estaba una Uy, demonios Va, no No revivió Abajo, ¿dónde? Acaba no le pide Ah, me veo los Es el squad de entera, pa O no Los dos Le di 150 Al que está en el drop Uy, no tengo que meter a zona El tipo Está avanzando aquí No, no, no No me hagas esto Va a estar complicado, bro Porque los tenemos Creo que son tres Le dio unos 150 Guau, si le puse a dar la cabeza Ah, se movió el Ghost justo 150 Bueno, porque Va Uno que está Atrás de la piedrita Como tal Vamos a un tipo acá Creo que es por tierra Por tierra, por tierra Por tierra No, no Son a Disa Creo que es el de la héroe ¿Van a avanzar por aquí Enfrente de nosotros? Me cago ¿Van a avanzar? Están ahí atrás Uy, acá están otros Otra vez Estamos en la situación En donde hay Mucha gente En esta pequeña zona Están acá Ah, no Quedamos contra dos Brody No sé que era de ma ¿Qué? Se movieron Entonces El de la héroe El de la héroe Está ahí Mira ¿Te lo viste, no? Sí, loco Fua, loco Aquí Estoy pensándome Lo de la fhj ¿No hay cajita roja? Uy No, bro Estamos viendo Está yendo donde estás Tú, brody Lo estoy trayendo Uy, a nada, loco Literal Bájate ya Esa porquería No, está disparando Lo tiré Tengo que ir, eh Es el compa Es el compa Tenemos que ir, bro Tenemos que ir ¿Por dónde está, hermano? Aquí Aquí donde soy yo, no, bro Tiro el granado, loco Le tiré una yo Vale, di Se debió haber movido Estoy Estoy tocado, Diza 5 balas, bro Uy, buena, Diza Me quedé con 5 balas, loco 5 balas, nada Me quedé en el creador del fusil Woo Wow Tiroc